...en esta plaza de toros, Cristo Rey de Lagunillas, en un arranque de año, ojalá y que sea fenomenal, abriendo el compás, preparándose, midiendo la distancia, ahí está, suelta, y está la salta, primer toro que sale se llama Purcio, es el Jackie de la Coyita, un toro que sale largo, un jinete, que aguanta la carrera, un jinete, está listo, cuidado muchachos, un toro que salió con ganas, dio mucho espacio, y decidió salir corriendo, se prepara la bajada, venga, fuerte el primer aplauso. Bueno señores y señores, así se escribe, así comienza la página de ese Jaripe, obviamente que se está viviendo aquí en Lagunillas, año 2009, arrancamos con el pie derecho, estas festividades que los muchachos norteños y obviamente toda la población de Lagunillas, pues hace su cooperacha, saludo a mi amigo Ariel Barriga, si se encuentra por aquí entre nosotros, él se va a mochar y va a pagar dos toros de allá de Cuto, la esperanza, ya que los muchachones organizaron esto de rápido, y dijo, yo pongo mi granito de arena, porque Lagunillas es una tierra extraordinaria, y además de eso, una tierra bien jaripeyera, así que bueno, pues yo le menciono, que ya llegó al cajón de los sustos, el segundo toro se llama el Tucán, este es de los toros de ganadería, el herradero, del companeto, y es de Guiramba, el ambiente musicalísimo, sigue, y sigue hasta muy tarde, con banda, Torre Blanca. Ahora, pues, un saludo para la familia Cruz, y el león para el Chacán. Yo les digo, padre, quiero dar un saludo para todos los señores comisionados que los invitaron, traerles el campo de los órdenes. ¡Rincha! Es el inicio de año, se me hace que esto es copia de María. La otra estaba más alamperadista el año pasado. A lo mejor King Kitty ya no haya tenido familia, ¿verdad? ¡Y ese poni no quiere bailar! ¡Como que se chivea! ¡Fuerte el aplauso que se oiga para la banda Torre Blanca, hombre! Oigan, muchachos, oigan, muchachos, ¿cuántos integrantes son los de banda Torre Blanca? Está bien, y nos contamos nosotros mismos. Ni alcanza, yo creo que conforme ya van entrando unos van saliendo otros autobús. Vamos, más o menos con unos 50 horas. Está bien, muchachos, ya cuando menos si cobran, cuando menos si no cobran, ya el mole, pues ya es mejor paga. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas ese del poni! Dice, ni madre, es mejor me bajo del poni que se lleve al poni. Si no quiere bailar, hijo, menos, va a correr. No le hace, no le alcanza a hacer nada, hijo. Mira, lo mejor se bajó del pinche poni que dijo, ahí te quedas. Suele suceder, ¿verdad? ¡Ahora, señoras y señores, este toro que abandona el ruedo de la Plaza de Todos los Cristos! ¡Échale maíz, hijo! ¡Échale maíz! Es desgraciado, no sabe ni para dónde va. Lo mejor tiene sed. Ahí va con el pinche poni otra vez. Ahí va con el poni. ¡Ábrele porque se lleva el poni! Ya se salió. Bueno, señoras y señores, es el ambiente que se vive. ¡Vámonos! A ver, señores de a caballo, ayúdenle a arriar a ese animal. Si no, ahorita lo vamos a sacar a jalones. Como de que no tiene que dar los pasos. ¡Órale, hijo! Hay unos caballos que yo conozco que les apachurran las espuelas y muerden a los méndigos animales. A ver, síguense. ¡Ábrale! ¡Ábanos! ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡Ábranse, muchachos! ¡Fuerta! ¡Ahí está la salida! ¡Se llama animal y menos que el duque de este juicio! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo! ¡Hola, muchachos! ¡Anda atorado! ¡Aviente el helazo! ¡Agarre la méndiga cola! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Agárele la méndiga cola! ¡Anda atorado! ¡Ahí está el muchacho! ¡Fuerte el aplauso! ¡Una... ¡Y se escucha ya más o menos, muchachos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vámonos! ¡Y ahí está saliendo un toro que empieza a voltear! ¡Un jinete que se va hacia atrás! ¡Se va! ¡Se va y se fue para el suelo! ¡Eche el aplauso! ¡Ay, amables amigos! ¡La rapidez de este torazo! ¡Ya lo deseamos, Memo! ¡Cuidado! ¡Porque este toro ya ha chingado más de 10 caballos! ¡Hay que cuidarlo! ¡Préndeme el mechón, prende el mechón, prende el mechón! ¡Vámonos al caballo! ¡Relaxado! ¡Una... ¡Ona... ¡En! ¡Vámonos al caballo! ¡Vámonos al caballo! ¡Mama! ¡Préndeme el mechor, prende el mechor, prende el mechor, prende el mechor! ¡Mama el mechor, prende el mechor, prende el mechor, prende el mechor! ¡El reto ya está soleado!